¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! 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 ¡Cristian Reguilta y el peón! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Cristian Reguilta y el peón! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Jongelta y el peón de la vida! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Cristian Reguilta y el peón de la vida! ¡Así! ¡Aplica antes de que se quiera! ¡Tapa de dije! ¡Fuera! 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 ¡Fu Si yo fiego mi cariño, a tu lado me vives, no me partes de la venta, ni me puse de tus celos. Si yo vivo mi deseo, con la dicha que se quiere, yo no sé por qué me pides. Con tristeza que me pides, si yo te amo, no queremos, no te estás tratando de ver. Mas en cruz se veremos, me honaré, me sonharé, como mi honra se rame, buscando a la venta, ni me aparece. ¡Adiós, doctora! ¡Muchas gracias! ¡Un beso y un saludo, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bien! ¡Acomuncia! ¡Él conducta de líder! ¡DiG 걸로! ¡Abramos! ¡Pena es abil strategico! ¡Nada sigue! ¡Sigue, sigue, sigue ! ¡Con los premios! ¡Vamos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos Salgo! ¡Seis! ¡Fuera, montañón! ¡Fuera! ¡Fuera, montañón! ¡Fuera! ¡Los vamos a contar aquí a las mujeres! ¡Fuera, montañón!